La alcaldesa de los huyoenses, Marta Lucía Bedoya Patiño, dijo a Noticias NBC que su administración hace seguimiento a las importantes obras dentro de los compromisos adquiridos por la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres en el marco de los conversatorios con la comunidad. La integración de Ulloa a la Ruta Turística del Paisaje Cultural Cafetero mediante la apropiación de 2.000 millones de pesos para conectar al municipio con Finlandia en el departamento del Quindío, obras para el hospital local, apoyo a las ideas o negocios de emprendedores y mejoramiento de colegios y escenarios deportivos hacen parte de los compromisos que ya viene cumpliendo la mandataria. Tenemos en estos momentos, la gobernadora está haciendo unas obras de impacto social como es el tema del parque infantil de primera infancia, el cual se van a construir 12 máquinas para los niños, también se está haciendo el parque biosaludable, estamos en proyecto de una pavimentación de la vía Ulloa-Chapinero, el cual no solamente va a venir dos municipios, Ulloa y Finlandia, sino dos departamentos, es una obra demasiadamente importante porque Ulloa es paisaje cultural cafetero, o sea que la gobernadora también le está apuntando al turismo. La alcaldesa manifestó que el taller en el que 60 mujeres cabeza de familia subsisten de la fabricación de calzado, también recibirá apoyo del gobierno departamental. Hay un taller, el taller se llama Sotracia, la gobernadora tiene un compromiso con las operarias que trabajan allí, que son 60 mujeres cabeza de hogar y estamos pendientes del recurso, son 110 billones de pesos que la gobernadora se comprometió, pero poco a poco ha estado cumpliendo con los compromisos que adquirió en el conversatorio el 19 de noviembre del año 2016 y ahí vamos, en avance en las obras con la señora gobernadora. Anunció igualmente que en el corregimiento de Moctezuma se construirá un parque de juegos biosaludables, mientras que la comunidad del Brillante tendrá un parque para la primera infancia. Muchos ánimos de seguir trabajando y ya finalizando el periodo porque ya nos falta sino año y medio. Muchas gracias.